Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Espero y deseo que el capítulo de Messi no haya acabado aún en el Barça. Lo dijo nuestro Presi antes y después del partido del Clásico. Pues bien, se acaba de confirmar el bombazo mundial de este verano en lo que a fichajes se refiere. Xavi acaba de anunciar el fichaje de Lionel Messi por el FC Barcelona. La situación es la siguiente. Como confirman fuentes cercanas al PSG, Messi tiene una cláusula liberatoria hasta el 30 de este mes. Es decir, que puede salir del PSG totalmente gratis a cualquier club europeo. Y el plan del Barcelona es activar la tercera palanca para cerrar el fichaje de Lionel Messi. Está todo pactado con Messi, está todo también pactado con Jorge Messi, el padre del crack argentino. Messi va a rebajar su ficha a menos de la mitad para que no tenga ningún problema con el fair play de Tebas. Fuentes muy cercanas al club aseguran que el verdadero bombazo de Jean Laporta para este verano va a ser la vuelta de Messi al club de sus amores, nuestro querido Barça. Sin lugar a dudas, es la mejor noticia de este verano, de la década y de la historia del fútbol. Yo no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo ahora mismo referente a este pedazo de noticia que es la vuelta de Lionel Messi al FC Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, forza Barça por siempre y forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.